Música 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 Si, pasen todo el cemento por alla por la ventana Por la ventana, por el Por alla por el porton hombre Ay como me hacen de cita de baterias esto Si, todo, esperame, esperame También la cal, pasenla por alla Las carretillas, todo si, si para mañana abrir al publico Oye, esperate hombre tantito Si tambien la arena, ok, gracias Hola, perdon pero oye, estos chavos no saben Que chida ferreteria Como ves mi changarril Esta bien, esta grande, esta bonito ah Oye, ya que estoy aqui Aja, necesito un serrucho Ah, tienes un serrucho, acabas de llegar Al lugar indicado mi joven, esta bueno Ok, requieres serrucho largo O de diente corto Eh, largo Ay que crees, no tengo Por que, es que tambien no me surten A veces el primer dia, entonces corto Corto, serrucho corto, ok Tampoco tengo Por que, es el primer dia Ay, entonces dame un martillo Ah, un martillo, orale chido un martillo Oye, lo quieres con cacha de madera o con cacha de fierro De madera, de madera, lleva Ay, de madera no tengo Entonces de fierro Tampoco Grande, es que es mi primer dia Chiquito, tampoco Clavos Ah, clavos Ah, clavos, no Clavos son indispensables Que hasta con una piedra lo voy a hacer De una o de dos pulgadas De una De una pulgada, perfecto ¿La tienes con cabeza o sin cabeza? Con cabeza Si, verdad, si no como le pega Para concreto o para madera ¿Tienes para concreto? No tengo Entonces para madera Tampoco Ay, pestañitas Es que es mi primer dia ¿Es tu primer dia? Ajá Entonces ya que es tu primer dia Necesito un Un, un desarmador Ah, un desarmador Ya que no hay clavos Por lo menos con tornillos Ok, hay un desarmador ese Ah, oye ¿Lo quieres plano o de cruz? Es que hay diferentes lechillos plano y el... Ok, te pregunto antes Ajá ¿Tienes tornillos? ¿Tornillos? Déjame ver ¿Planos o de cruz? Planos Planos, no tengo Entonces de cruz Tampoco ¿Y el desarmador lo tienes? ¿Plano o de cruz? Plano No tengo Entonces de cruz Tampoco Pestañitas me tienes Es tu primer dia Es tu primer dia ¿Es tu primer dia? Claro, pero es que es lindo Entonces madera ¿Tienes madera? ¿Madera? Si Ah, madera, ok, perfecto ¿Tienes triplay aglomerado o tabla? ¿De cual tienes? De, pregúntame De triplay ¿Triplay? No tengo Aglomerado Aglomerado Ok ¿De un cuarto o de media pulgada? De un cuarto No tengo ¿Por qué? Pues no me han traído Es mi primer dia Pestañitas Entonces si no tienes nada Eh Ah, ya, ya Te escuché que tenias cemento Ah, si ¿Quieres? ¿Cuanto quieres? ¿Un saco o dos? Uno Bueno, ok Eh, eh ¿Tienes cemento tolteca o apasco? ¿Eh? ¿Tolteca? No tengo Entonces apasco Tampoco Eh, pero te escuché que tenias Es que no me trajeron Es que no me trajeron Mi primer dia Entonces ¿Por qué si no tienes nada? ¿Por qué no cierras? Ay, porque tampoco tengo candados Y mi gana tampoco Chicas, 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 chicas Chicas, chicas, chicas Chicas, chicas, chicas